¡Suscríbete! Pero pues mira, unas por otras, unas por otras Hoy, con una película que la verdad fue una grata, grata sorpresa Está en Netflix Banda, por si la quieren ver, no hay excusa Ahí está, entre todo el catálogo de Netflix, podemos encontrar esta obra Que es bastante rescatable que Netflix, dentro de todas estas apuestas Que buscan un amplio público, un consumo masivo dentro de su plataforma Pues le apuesten a documentales, pues yo no sé si decir experimentales Porque suena como que va a estar aburrido Si es una cosa que yo en particular no había visto O sea, este tipo de herramientas narrativas, de las cuales ahorita vamos a hablar Pero que es enternecedor, divertido Y la verdad, a mí en particular me parece que a veces tiene dosis de género Me refiero a Descanse en Paz, Dick Johnson Película que durante un par de semanas empezaron a anunciar mucho en Netflix Ya ves que cuando se pausa la tele y te empiezan a poner o te lo están recordando Y ahorita como que Netflix dijo, ah pues a la banda como que no le datió Y ya no lo están anunciando Y están anunciando Cobra Kai Bueno, está en el público Cobra Kai, está en el público de Este... Descanse en Paz Descanse en Paz, Dick Johnson Creo que es una película que sin lugar a dudas tenía que comentar Con uno de los favoritos del canal, mi amigo, mi carnalito El psicólogo de funciones, Kike Vásquez Uy, oye, hasta me sentí importante con esa presentación No, es que lo eres, es que lo eres Y aquí pueden ver sus... ¿Y qué va a estar? ¿Las redes, no? ¿Las redes sociales? No, sus fotos de cuerdos Ah, ok Ahí le ponen sus fotos de cuerdos Es seguro ahí en la red ¿No tienes OnlyFans? Este, ya lo voy a abrir Ya hay mucha gente muy interesada en mi OnlyFans Saca tu OnlyFans, sí Sí, sí lo voy a sacar Hay gente... Para todo Hay gente para todo Hay gente que a lo mejor dice Uff, uff Sí, sí, sí Ya voy a abrir el OnlyFans Ya me convencieron Mucha gente anda a vida de... No lo des tan caro Porque hay gente que se aprovecha de la gente y lo da muy caro Ah, pues mira Pero en el nivel más bajo Pues es que uno le pone el... Es que yo he visto que hay niveles de 20 dólares Ah, pues la chica Mames, 400 baros, 400 baros el mes Ni HBO cuesta eso, güey Buen punto Y puede haber más viejas encueradas, o sea Y en 4K Full HD Ay, miren que en 4 patas O sea, sí, hay algunas series que sí Pero oigan, ¿no? Es mucho... Chicas de OnlyFans Yo no he consumido todavía porque se me ha hecho muy caro Yo creo que venderían más chicas Si le baja tantito de precio Esa es la apuesta que, por ejemplo Tenemos yo y el Cojo Feliz Los lives Baratitos Para que todos puedan agarrarlo Sí, oferta y demanda Porque hay veces que dices Amiga, va, ok Sí consumo Pero Bájale tantito de precio Es esto o leche deslactosada para cenar Exactamente O sea, es esto o Netflix Claro Entonces, chicas Sí, pero Bájale tantito de precio Porque aparte ya hay mucha oferta Antes, cuando había poquita oferta Pues todavía uno dice Ah, qué control Pero ahorita ya hay mucha oferta, ¿no? Entonces, bueno Pero tú, ¿sabes lo que yo te recomiendo? Bajita la mano Tranquilo Bajita, tranqui Tranqui, tranqui Vale ¿Se puede sacar OnlyFans de fotos que no son mías? ¡Ja, ja, 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 ja ¡Guau! No lo había pensado Bueno Descansa en paz Dick Johnson me pareció que te iba a gustar me pareció que nos iba a dar tema de entrada órale como dices tú fue una gran gran sorpresa de verdad no me esperaba algo así yo cuando vi el trailer y vi como las fotos para promocionar el documental dije esto va a ser de humor negro o sea esto va a ir de humor negro el trailer no le hace ninguna justicia no promete lo que entrega que es muchísimo más interesante que lo que promete el trailer si o sea porque el trailer hasta se me hace juguetón como de vamos a echar desmadrito con mi papá que ya está viejo si es como cotorro a mi se me imaginaba como que iba a haber no se porque yo pensaba como una producción de canal 11 un pedo así como medio bisbirige pero con viejitos ajá la verdad es que pero en varios lados vi que estaban hablando muy bien del documental dije pues me lo voy a echar y pum si la verdad me sorprendió muchísimo la manera de manejar el tema y como te van desenrollando la trama del documental porque al principio si es un poco juguetón pero es como la participación de Dick en el documental de estaría chido que me muriera así estaría chido que pasara esto pero conforme va avanzando el documental te va metiendo en cosas súper profundas te va metiendo a cosas súper emotivas dolorosas sí 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 creo que el primer putazo que a mí me gusta mucho porque estás viendo algo como es que es en un tono muy fresco muy cotorrón y de repente viene la imagen de los pies de él del señor sí de repente dice toda mi vida estoy avergonzado por mis pies y te das cuenta que tienes unos pies sin dedos sin dedos altamente deformes y dices what the fuck qué pedo con este güey qué está pasando y es donde te enteras también que el señor era psiquiatra y dice o sea la documentalista que es su hija dice ahí es donde yo dije qué pedo con mi papá que toda su vida estuvo como viendo por la vida de los demás y porque los demás se acepten y pues qué pedo con sus pies o sea es algo que él no pudo superar y pues ahora estamos viendo cómo cómo resolver este pedo en este documental porque están viendo como los dobles de riesgo para las escenas y cuando tocan el tema y el señor dice no pues es que fue algo que yo siempre guardé para mí que incluso tu mamá era como que un tema que no tocábamos mucho o sea ya empiezas a ver que se va a ir para otro lado empiezas a ver que se empiezan a arriesgar a contar como historias del señor y de la propia hija o sea que deja de ser este jueguito cotorro y empiezas a conocer un poco más de cómo son ellos cómo se llevan la historia que tenían con la mamá y que justo eso o sea después de este cotorreo yo le dije a mi papá vamos vamos a agarrar un documental sobre cómo sería que que te murieras y vamos a poner dobles de acción y vamos a estar casi como esquechando tu tu muerte después vienen a los pies y después viene la historia con la mamá que te das cuenta que sufrió de Alzheimer y tuvieron pues no sé se ve como unos siete o ocho años muy de la chingada con la señora sí muy muy de la chingada y que el mismo el mismo papá dice una cosa que me parece terrible y que te juro no quiero decirlo porque luego este es el tipo de cosas que editan cuando ya le pasa o no pero creo que es la enfermedad que más miedo me da el Alzheimer ¿por qué te da miedo la demencia? pues porque soy una persona que le gusta tener el control y cuando pierdo el control me da ansiedad ok me da ansiedad entonces sería como la paulatina perdida de control pues sí pero no solamente de mi entorno sino de de ti mismo de tus recuerdos pero es que el señor dice tu mamá llevaba siete años muerta sí o sea ya estaba muerta tu mamá no estaba aquí o sea tu mamá ya había muerto y solo estábamos como como conversando con el cascarón o sea no me acuerdo como lo dice pero menciona tu mamá ya no era esta o sea tu mamá ya había desaparecido y y de repente empiezas como a escuchar como la relación de la documentalista con el color naranja por ejemplo y de que ahí empezó a ser como encuadre yo ahí tuve miedo dije puta esta mamada va a ser una pinche cursilería para yo siempre les digo señora Sambors ¿no? o señora que compra literatura en Sambors y dice eso se va a ir a la verga va a ser un sentimentalismo y toma pinche gordo escéptico verga wey o sea empiezan a pasar otras cosas regresa como a este tono un tanto juguetón juguetón y de repente nos da la noticia de bueno quizás esto documental grabando a lo mejor me voy a echar varios años porque quiero grabar la muerte de mi padre a raíz de que ahora saben que el papá también tiene Alzheimer y cuando empiezan el proceso de demencia del papá o sea porque además empieza muy juguetón y empieza muy chido porque la la hija le dice quien te gustaría que esté y la primera escena del documental es su mejor amigo ensayando las palabras que él diría en la misa de cuerpo presente de su amigo y entonces él dice no mames ya siéntate estamos jugando es difícil para mí y cuando se enteran del pedo al papá se le empiezan a olvidar lo que ya habían quedado que iba a pasar y entonces empiezan a crear formas diferentes pero además empiezan a tener conversaciones de oye si te acuerdas que filmamos esta escena de no sé qué ah no pero la hacemos otra vez no hay pedo oye si te acuerdas que te paraste a las 3 de la mañana porque tenías pacientes según tú y él como no, no no me acuerdo pero aparte es bien lindo el señor porque de repente como es psiquiatra claro él está consciente de su enfermedad y sabe de las consecuencias o sea hay una hay una parte donde lo están entrevistando de cómo se siente saber que tiene un proceso un proceso de demencia y él dice lo más feo de esto no es lo que me está pasando a mí lo más feo es que yo empiezo a hacer sentir mal a las demás personas de no acordarme de las cosas que son importantes para ellos y que yo tendría que hacer el esfuerzo por acordarme y no lo logro y sin querer lastimo los sentimientos de la gente que quiero entonces hay una escena que a mí a mí me rompió que fue cuando están hablando de ¿te acuerdas que mi mamá no se quería ir de esta casa? o sea porque decían dentro de la de la demencia de la mamá dentro del Alzheimer la señora tenía momentitos de lucidez y decían esta es mi casa y aquí me gusta y de repente le decían vamos a ir a la casa de cuidado donde ya la mamá bueno te dan a entender que ya muere allá dice desde el primer día que ella llegó aquí o sea a la casa de cuidado no le gustó para nada y cuando él empieza a a tener ya procesos de demencia más fuertes ella le dice él le dice a su hija pasé de ser tu papá a ser tu hermano menor y ahora voy a ir atrás de ti estorbándote o sea como el hermanito chiquito que te estorba y la hija dice pues no o sea tú nunca me vas a estorbar pero tú empiezas a ver cómo él empieza a ayudar a su hija a vete alejando no vete ve tomando distancia ve entendiendo que ya no soy el señor que era tu papá ya soy otra persona ya no voy a ser el psiquiatra que respetabas o inclusive tu compañero en este documental ya no ya voy a ser este niño pequeño vete acostumbrando ve haciendo cosas y a mí a mí me partía cómo ver el esfuerzo del papá dentro de su propio proceso de demencia empezaba como a dejar migajitas de Hansel y Gretel de pues agárrate de aquí para no para no pasarla mal agárrate de aquí este o hacemos esta otra escena aunque no me acuerde o qué es lo peor de esta escena no pues que me da frío o sea el papá dentro de todo o sea trataba de distraer a su hija en el proceso del documental de que no pasara lo doloroso que fue cuando muere la mamá entonces y todo esto está revuelto es que lo que me gustó mucho del documental es que te obligan a poner muchísima atención porque estás en este tono súper emotivo súper de conocer algo muy íntimo de la familia corte a la escena de el albañil pegándole con una tabla en la cabeza al papá y muere desangrado en una de las hipótesis de cómo se moriría todo esto va pasando como para cuando tú ya te estás clavando en estos momentos súper sentimentales es como no acuérdate que este documental se hizo para jugar con mi papá entonces a lo mejor no jugar porque hay una parte que me gusta mucho que dice ella es bien difícil saber hasta dónde puedo llegar con mi papá y dónde no o sea en qué momento le pierdo el respeto y en qué momento le estoy llevando a un límite donde es más importante mi película que mi papá no mames yo está fuertísimo porque una de las cosas que a mí se me hace soberbia de la película o sea se me hace maravilloso es la manera no en que cuestionan la realidad sino en que trabajan con ella tanto desde el punto de vista de no hacerla presente o sí y que al final todo sea un juego de espejos donde no sabes qué chingada está pasando que se concreta y se complementa perfectamente con el final el final que no lo vamos a decir ahorita porque si no lo has visto pues primero vela y deja de ver este video vela vel y ya después regresas ahí está el spoiler alert en no mames que no lo has visto casi siempre enamoramos al público para que vea la película e intente conseguirla la vea y después la comentamos aquí pues de entrada les decimos vela porque vale muchísimo la pena además es un estilo de documental que yo nunca había visto no 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 es que no no es tu ignorancia es que no existía o sea yo que yo me acuerdo o sea yo he visto películas y me gustan documentales sobre sobre la muerte me acuerdo que hay uno de Ben Benders con Nicolas Roeg donde está documentando donde está documentando su muerte hay varios que que lo hacen pero este es es un collage de sensaciones muy cabronas porque incluso de repente que eso me gusta porque es una herramienta documental muy fuerte cuando empieza la película estamos viendo a un a una persona negra afroamericana que está hablando y le dice no bueno yo yo tengo mis hijos de no sé qué ta 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 y está platicando con el papá y después te das cuenta que nada más es el güey que está desmontando el psiquiátrico bueno su consultorio psiquiátrico y de repente opina y platica con mi papá de eso es un novari que de repente está entrando a la vida mi papá platica y eso te lleva a pensar como como la vida en conjunto como la vida como fenómeno y es que me encanta creo que el documental critica muchas cosas como por encimita tal vez y en esa conversación me acuerdo que una de las preguntas que hace este este señor es qué están haciendo y él o sea el papá le contesta voluntariamente juguetón o sea como para causarle una reacción al otro güey pues nada mi hija me está matando de muchas formas de como a ella se le ocurre de como a mí se me ocurre pero esto se trata de matarme y el señor se queda como qué pues sí me matan me muero y luego me levanto o sea como te mueren para resucitarte sí esperando que resucites no porque ella sabe que yo me voy a morir y yo también entonces como que hasta el güey se queda como qué pedo y una de las cosas que me gusta del documental es algo que no me acuerdo si lo dije en algún análisis de una película que la realidad alcanza hasta donde tu lenguaje lo describe o lo pretende describir que la realidad es como la narras y no tanto como pasó porque al final el cómo pasó no importa importa lo que puedes decir y creo que este documental lo lleva a cabo y es lo que a mí me vuela la cabeza yo creo que sí cuestiona la realidad porque también es un reto a cómo hemos entendido la muerte a lo largo del tiempo o sea cómo lo lo entendemos como algo absoluto definitorio y acá con estas herramientas narrativas es como claro la muerte es parte del proceso porque de hecho se habla de la muerte dentro del documental con la figura de la mamá con la figura del mismo papá y tú esperarías que hablara de mi hija está hablando de una persona que ya murió y no yo estoy participando de contarte cómo me muero no es es guau no es como no 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 lo que hace lo que hace al documental genial y que es que incluso se cuestiona sobre el mismo fenómeno cinematográfico a ver si me puede explicar al final cuando están estas secuencias tan terribles desgarradoras sobre la muerte del padre donde están todos en el en el velorio del en la ceremonia en la ceremonia del padre que ves a su amigo llorando destrozado y que después te enteras que pues que no que realmente no está muerto o sea que no se ha muerto tú dices ¿a qué ha cagado? no estaba muerto nos engañó pensando que sí se había muerto pero lo que yo me pongo a pensar es que no importa porque sí está muerto o sea ajá exacto está muerto porque tiene alzheimer pero si tú ves ya no importa porque si tú ves esta película en cuatro años seguramente el señor ya está muerto ya está muerto o inclusive te lo hacen pensar en partes del documental que ya ya no es juego o sea el señor ya se murió y pasa el documental y el papá sigue ahí y sigue vivo y tú dices verga qué pedo pero lo cagado es que conforme pase el tiempo el señor sí va a estar muerto pero también va a estar vivo cinematográficamente no sé no sé si me explico o sea porque porque está vivo o sea en el documental está vivo y sigue vivo y permanece vivo a pesar de que lo han matado todas las veces en el documental o sea no vas a estar 100% seguro de que esté muerto aunque tú sepas que fisiológicamente o biológicamente ya esté muerto el señor no está muerto a lo que voy es que en 4 años ya no importa si el señor está muerto o está vivo lo que importa fue lo que se hizo cinematográficamente sí ¿sabes? o sea y eso es eso es lo que a mí me vuela la cabeza o sea wow o sea se me hace súper fuerte se me hace sumamente sumamente genial donde lo cinematográfico supera incluso pues incluso la enfermedad claro claro porque pasa un segundo casi que un tercer plano en el Alzheimer del papá conforme tú vas viendo la elaboración del documental en algún momento me preguntaban sobre cuál era el problema que yo veía con el duelo y era que que se veía el duelo como un como algo serio formal definitorio determinante y yo decía el problema con el duelo no es dejar ir es que no podemos darle un nuevo lugar a lo que ya no está y creo que este documental es el ejercicio tal cual cinematográfico de eso que yo digo de el duelo no se trata de dejar ir se trata de darle un lugar distinto a la ausencia y este documental desaparece la ausencia y es y es algo que logras con la participación del papá todo el tiempo o sea a mí toda esa narración que lograron construir entre los dos y y esta ambigüedad que logran meter en tu cabeza de ¿está vivo o no está vivo? o sea ¿se murió o no se murió? porque al principio entra como un juego y estiran esa liga hasta el último momento o sea tú dices ya o sea ya estoy viendo ya ahora sí que el señor se muere y después resulta que no está muerto entonces es como ¿qué? o sea pero es que sabes que incluso la broma se puede ir más lejos porque te pueden decir ¿sabes qué? ni es mi papá güey y sabes que ni siquiera tenía Alzheimer pero sabes que no importa exacto porque el fenómeno cinematográfico ya está ya está presentado ya está hecho y lo que se creó a partir de algo que bueno que se destruyó que ya no existe está exacto y por eso digo que es una crítica a la realidad tal cual o a lo que pensamos que es la realidad porque o sea sí o sea podemos percibir el mundo y el mundo es perceptible con nuestros sentidos y lo que sea y podemos llamar eso realidad pero no construimos nada con eso que percibimos hasta que no lo compartes con alguien y creo que la manera de narrar en este documental es una crítica oye yo ya te dije la premisa de alguien que se va a morir que se está muriendo que está enfermo de algo y que el final va a ser la muerte o sea es A más B más C o sea no puede haber otro resultado y pum o sea con esos elementos creó una realidad totalmente distinta y todo dependió de cómo te lo contó y a mí eso es como guau o sea el documental se espolearía a ese mismo es Descanse en Paz Dick Johnson y nunca lo ves morir o sea es como guau es como y tú sabes que al final es que él se porque te lo anuncian desde el principio no a mí a mí se me hizo increíble increíble porque con este juego de la vida y la muerte también te enseñan cómo la vida se va construyendo parte por parte ¿no? sketch por sketch en este documental pero también me hizo pensar claro es que la historia de la vida o de la muerte de alguien se construye por pedazos y entonces está la fascinación por ejemplo de los pasteles de chocolate de este señor que cada cumpleaños a huevo tenía que no pero aparte nos siembra algo que a mí se me hace muy cruento pero muy efectivo que dice mi papá tú porque aparte es que hasta ahorita me puse a pensar el papá ya había tenido un infarto muy fuerte y te dice fue después de que se comió tres rebanadas de pastel de chocolate y en su cumpleaños 86 le hacen un pinche pastelote de chocolate y te dices what the fuck man o sea no le des de tragar eso se te va a morir pero incluso te puedes poner a pensar que en realidad el señor se murió hace 30 años porque le dio un infarto le dio un infarto hace 30 años y dijo bueno pues aquí estoy o sea la verdad estuvo cabrón pero no me morí aquí aquí sigo entonces es como un análisis de capas de realidad que de repente es así de que chingados está pasando y al final es como no importa porque creo que al final logra una especie de ensayo sobre lo que es la vida sobre la que es la muerte y sobre lo que es el cine y a mí me parece desgarrador o sea la verdad este documental a mí me voló la cabeza me parece lo más no sé si decir poético profundo que he visto en mucho mucho tiempo o sea desde la concepción o sea lo que entrega esta tipa parte directora mujer está muy lejos de lo que se nos ha presentado en cuestiones documentales va seguramente alguien me va a decir no es que no has visto este no has visto el otro bueno la verdad es que yo no tengo registro de que haya cosas cercanas a lo y si existen pues díganmelas las quiero ver exacto es que eso eso es algo que también te iba a decir y ojo porque este documental con esta propuesta está en un medio masivo como es Netflix a lo mejor puede haber un documental por el estilo o con una propuesta similar o incluso más interesante pero que que esto tenga un alcance tan masivo como es Netflix creo que también es un statement bien interesante de la manera es que a mi lo que me impactó fue la manera de contar o sea de por si el tema de la vida y la muerte siempre es interesante pero la manera de entretejer las capas de realidad que mencionas a mi se me hizo como wow o sea a mi me licuó por dentro ese documental porque es como me tuviste cagado de la risa con el viejito contando como le gustaría morir pero luego también me sorprendiste con lo que con lo que el viejito en sus 80 y muchos años no ha logrado superar de sí mismo como lo de sus pies como lo de ahí te preguntaría cuál crees que sea el fin de repente nos mete un foro donde están rehaciendo cosas dice baila con tu esposa y luego es bailando con su esposa muerta pero a partir de una simulación de la cara y de repente le dice lo que quiero hacer es que viene Cristo y te cura tus piecitos entonces de repente es uno se los cura para que a través del Alzheimer él piensa que de verdad están curados o se los cura como favor al espectador es que es que también forma parte de la misma ambigüedad del documental porque puede ser o sea tú crees que el Señor no se haya hecho ya una historia de sus pies y de cómo reconciliarse con ellos o sea a lo mejor en la historia de nuestra vida a lo mejor conviene tener un enemigo siempre y a lo mejor el enemigo del Señor eran sus pies a lo que digo lo que digo es el Señor ya seguro tenía una narración funcional acerca de sus pies pero es otro ingrediente para jugar con el Señor con el papá pues no con el Señor Jesús que le curó sus piecitos porque además ahí es donde te siembran que ellos son de la religión de los adventistas entonces es que eso está muy cabrón eso es lo que te digo que me vuela la cabeza bueno ya no me creo nada güey todo es todo es ficción es que es demasiado perfecto los dos papás con Alzheimer y hablando de esta cuestión de que la o sea y si es ficción es todavía más genial güey claro pero es que es demasiado perfecto el Alzheimer que es estar muerto pero no es estar muerto contra una película donde hablan de la muerte de alguien que nunca realmente se murió pero aparte que son señores de una religión donde te dice que tu muerte en realidad no es muerte no es muerte hasta que tú porque tú esperas renacer cuando venga Cristo otra vez sí es que es como sí o sea por eso te digo que a mí me encantó porque convirtió a algo como la muerte que es totalmente definitivo y para los ojos del espectador irrenunciable en algo totalmente ambiguo por todos los frentes entonces es como neta 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 tienen que verla porque además ya no me creo nada güey es falsa güey ya para ti es un mockumentary al chile ya ni Netflix existe güey es que no no Kike está muy cabrón es que es increíble yo lo comenté no me acuerdo a quien le dije una o dos personas dije güey ya viste esto para mí es uno de los tres mejores documentales que he visto en mi vida o sea si tengo que hacer un top 3 de documentales tiene que entrar de hecho a mí me dije descansen la vez que me entregaste la lámpara me dijiste güey tienes que ver esta mamá a mí me dijiste esto de que es uno de los mejores documentales que has visto en tu vida y dije pues puta hay que verlo conociendo el nivel de mamadencia que nos vienes manejando dije puta tengo que ver y es que te siembra cosas que al final son humo pero son humo del chido o sea tú no te sientes engañado sino es como ah que chingón porque también como espectador te sientes parte del juego eso es importante no te sientes engañado engañado o sea es como que te subiste al tren al tren o al carrusel y dices órale vámonos y te sientes cómplice claro claro porque al final hasta tú te sientes tú sientes el logro o sea no sé en mi caso cuando yo la vi que ves al al señor hecho pedazos así en la ceremonia y dices no pues ahora sí ya o sea esto que ya estoy viendo ahora sí ya es la muerte el descanso de paz y de repente ves al señor así viendo en la puerta y diciendo creo que este güey sí cree que es en serio güey y sale y tú dices a huevo no se murió qué chingo o sea porque cada te traen así todo el documental ¿no? te traen así como chín ahora sí o sea con el de las escaleras porque tú inclusive ya te estás esperando la nueva manera de morir ¿no? la primera es cuando es que está muy cabrón ya de verdad ahorita ya no sé si sí es cierto o no porque o sea si sí se le ha muerto el papá no el documental no acaba así no tiene esa fuerza y cómo puedes controlar eso que tu papá no se muera ajá exacto o sea es como ya no sé ya hasta me está dando miedo que de repente alguien me diga no mames tío Robert desde el principio ¿sabe que es ficción? sí sí no mames pues si es ficción está incluso más chingona Octavio Paz decía algo sobre los libros de Carlos Castaneda ajá dice hay dos opciones uno que sean verdad y dos que sean ficción ambas son increíblemente geniales geniales sí y creo que este documental es así sí sí porque te pasan cosas que son totalmente farsa de cómo moriría el papá que tú dices no no o sea que te caiga algo encima por ejemplo dices no mames nadie se puede morir así y luego te pasan cosas que sí le podrían pasar al señor ¿no? como que se le olvide como que le dio otro infarto o sea te pasan muchas formas de morir y yo o sea cuando yo la vi yo estaba a la casa de esta es la chida ¿no? ahora sí no esta fue la definitiva y al jugarlo con esa ambigüedad creo que construye esta idea de la muerte no es algo definitivo y viene atado a este discurso del Alzheimer de yo recuerdo a mi mamá como esta persona que estaba obsesionada con fortalecer la memoria y la inteligencia y que leía un chingo y es como pues no mi mamá no se ha muerto porque aquí siguen sus libros y yo encuadro como a mi mamá le gustaba y o sea convertir la muerte en algo no definitivo es que incluso lo que dice está de la verga que yo soy documentalista y solo tengo estas imágenes de mis padres juntos y de mi mamá incluso solamente grabé esto y de repente se dice no ya no sé nada güey ya no pero ya no sé si es documental o es una es la mejor guionista de todos los putos tiempos o sea es que está muy cabrón sí está muy cabrón Kike sí 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 ya no te doy cobijan ya ya es más quítate de aquí no y es que creo que esa es una de las más grandes razones por las que la gente la debe ver porque creo si ya es un documental es un gran documental porque el statement que hace la documentalista es esta historia no se va a acabar hasta que nosotros lo digamos ¿no? el papá y ella y creo que manejar también ese tema de la muerte de esta manera a mí se me hace y más en estos tiempos ¿no? en donde está la muerte latente con la pandemia ¿no? y y y viniendo de esta cultura tan solemne y tan definitoria que ella diga no pues ahora ¿saben qué? nosotros vamos a decidir en qué va a acabar este pedo y es más no va a acabar o sea hasta que mi papá no diga así no va a acabar este pedo güey y si no es un documental y es una película escrita es como qué chingón que te hayas tomado el tiempo no creo no creo que sea una ficción o sea pero ojo a ver banda tienen que ver Descansa en Paz D. Johnson tiene que ver uno pero no con porque no me gustaría eso que fuera con con la directriz de vamos a ver si es verdad o es no no es que eso no importa es justo eso no importa si es si si es verdad o no si es si es un documental o no lo importante es todas estas sensaciones de realidad y realidad y la conciencia de la muerte pero también la conciencia de la vida sí que que en ese aspecto creo que incluso hasta choca un poquito con con el sol de 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 Pixar sí donde es decir ya no te claves con la muerte clávate con con la vida o sea no te preocupes por morirte clávate en vivir en vivir sí ¿sabes? este la verdad es que bueno son 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 dos productos muy muy interesantes y la verdad yo estoy o sea tanto sol como como esta son 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 parte importante de que este programa existe porque a ver no mames no podemos no hablar de 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 estas películas entonces banda si está en Netflix y tiene Netflix pues ¿qué están esperando? de verdad es una cosa alucinante y aparte muy divertida sí es que no te aburres ni un segundo no hay o sea si no es porque te estás riendo es porque te están dando un putazo emotivo de esto no lo veía venir o es como la necesidad de saber qué va a pasar después pero es es un es una pinche montaña rusa ese documento o sea véanlo neta véanlo y véanlo con la consigna de subirse a ese tren cómprenle la idea a la documentalista súbanse ese tren y disfrútenlo o sea porque creo que creo que todo lo demás es tratar de encasillar en algo que yo no había visto y o sea yo nunca había visto algo así nunca y me voló el coco la verdad lo único que me quedó cuando estaba a la mitad del documental porque uno es clavado ¿no? y estudié el tema de la demencia por un chorro de tiempo y pues habla del Alzheimer y dije a huevo ¿no? me voy a clavar en este no sirve de nada porque el fin del ni siquiera sé cuál sea el fin del documental o sea ni dónde termina ni cuál es la finalidad del documental no lo sé entonces al final vean vean descansen en paz Dick Johnson súbanse ese tren disfrútenlo pregúntense lo que se quieran preguntar disfruten lo que quieran disfrutar está es yo espero en unos años volver a verlo Kike y volver a a platicar porque yo creo que es tan complejo lo que está presentando esta señora directora que que nos nos quedamos cortos de verdad necesitaremos más especialistas no solamente cinematográficos filósofos porque de verdad o sea de una sola pasada es difícil presentar o explicar todo lo que produce si este gran 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 producto de Netflix que la verdad pues es de lo mejor que han sacado en toda su historia las personas de de Netflix bueno este creo que incluso la película nos 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 rebasa de verdad es que es una cosa es que que tienen que ver si tienen que verla este y supongo que bueno si ya están acá espero que ya la hayan visto y estarán de acuerdo con nosotros Kikito siempre es un placer enorme que vengas a visitarnos aquí a a los estudios de Tio Robert Productions que en realidad pues son mi casa y mi casa es tu casa muchas gracias entonces mi canal es tu canal este va lista pues muchas 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 gracias por haber compartido este con nosotros y seguiremos viendo cosas la siguiente cosa que vamos a ver en es de Aguiui hablar de es otro producto de Netflix que te recomiendo también que le pusieron la mamá del blues creo que se llama la mamá del blues con Chadwick Horseman Borsman Baila Davis es la última de Chadwick muy buena es la siguiente que vamos a comentar porque también es de Aguiui hablar de esa tanto como esta y mira soy fanático del blues entonces seguro me la voy a echar si si está más cercana al jazz pero tienes que verla está está muy muy buena la comentamos a la siguiente banda cámaras bullito señor y